Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan. Bueno, hoy va a ser un día especial porque ustedes me van a acompañar a todo un día. Un día muy interesante. Un día en la vida de, en este caso, de su servidor. Un día conmigo. Para que vean todo lo que voy a hacer. Primero, no abre la puerta. Bien, espero se hayan enterado de muchas cosas detrás de cámaras. Y vean la magia. Una vez que llegamos a la empresa del mundo, hay personas que en su trabajo tienen que meter una tarjeta. Mi forma de ser presente, y todos los actores tenemos que tener la misma disciplina, es llegar a maquillaje. Aquí es donde tomamos lista. Lo primerito es que me empiezan a arreglar el peinado que lleva el personaje. Yo tengo un requisito. Yo siempre solicito que el personal que me atienda sean guapas y cariñosas. Y pues esta ocasión me lo confiero. Sobre todo guapa. Uno de los requisitos en Grupo Cepeda es que tienen que ser formidablemente guapas las mujeres que trabajan aquí. ¿Cierto o falso? Cierto. Aunque a esta área hay gente que le llama maquillaje, la verdad es que yo le llamo laminado y pintura. Es como demasiado trabajo. Sacar los golpes, los rayones. Pero se supone que mi personaje estéticamente tiene más argumentos que yo. Vamos a echarle la mano. Ahí vamos. Ahorita voy a quedar mejor. Este paciente está muy bueno. Una conocedora. Está guapísimo. Con el respeto de su señora y con el respeto de mi esposo. Y sin el respeto de ellos, ¿qué? ¿Cuál? Sin respeto. Es más divertido. Es muy disciplinado hasta el momento. Y pienso que sigue mal. Muy puntual. Él es muy sencillo. Sensual. Un movimiento muy sencillo. Sensual. Ese esposo es grave. Mariano, ¿estás inspirada? Oye. Mi amor, yo siento que estoy inspirada. María y yo nos vemos y nos empezamos a inspirar, ¿eh? ¿Verdad, María? A mí lo que me falta de altura, lo tengo de inspiración. Inspiración. Ya. Lo que me falta de belleza, lo tengo de sandunga. Por eso soy cubana, hermanito. Mi sandunguera. Lo tengo de sandunga. Vénganse siempre. Ya pasamos por maquillaje y ahora tenemos que venir a vestuario. Y estos son los camerinos aquí en Telemundo. Todo este pasillo largo y también para los costados. Cuando llegamos, observen. Siempre en lo que yo estoy en el maquillaje, esto no estaba, pero ya va a aparecer aquí. Y es el vestuario que voy a utilizar el día de hoy con una guía que me dice el día en el que el personaje está trabajando. Y la secuencia. Esto es muy importante porque yo no tengo que estarme preocupando por cuál es el peinado, por cuál es el vestuario, a qué escena voy en el sentido de continuidad. Continuidad, checa esto. Entonces ellos ya saben porque tenemos marcado un orden de escenas, ellos ya lo saben. Y la escena, acuérdense esto, no grabamos nosotros en orden directo, sino que podemos grabar una escena hoy del capítulo 1. Una escena del capítulo 30, otra del 40, otra del 28. Y en ese sentido uno se pierde. Entonces tú llegas y ellos ya tienen tu vestuario porque saben cuál es la siguiente escena que se va a hacer. Y que corresponde con el día de la primera escena de grabación. Cuando yo salga vestido así para grabar esta escena, después tendré que regresar y ya va a estar otro vestuario aquí. Ellos me van a ayudar dejándome el que sigue y retirando el que en ese momento voy a quitar. Lo que yo tengo que tener muy en orden siempre es tengo mi mochila donde guardo este que es lo más importante que puedo yo tener para hacer una producción. Tengo mis cosas que son de aseo personal en este costado. Siempre voy a tener mis lentes porque me estoy quedando ciego. Un desodorante, las ceras que necesito, enjuague bucal porque hay escenas de beso, mi cepillo dental, gel y un buen perfumito. Estos son los accesorios del personaje que también me dejan por aquí. Y en esta libreta yo tengo que tener una especie de acordeón donde ustedes podrán ver que primero, la primera parte, miren. Vienen todos los actores que trabajan conmigo, sus nombres, el personaje que hacen y un pequeño esquema que me dice quiénes son para poder ubicar en cierto momento con quién voy a trabajar y sobre qué. Después tengo todos los antecedentes. Estas son las pistas que a lo largo de leer todo el proyecto, muchísimos capítulos, se van arrojando sobre mi personaje. Y estas las tengo que leer constantemente para recordarme quién soy, cuáles son mis rasgos y mis características. Y por último, lo más importante, que es una secuencia capítulo por capítulo. Cada uno va avanzando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sobre la trama. Y así me voy a ubicar perfectamente en qué momento voy y en qué actitud debo estar. ¡Ven, querido señor! ¿Eh? Siempre llega gente a la tosa, siempre llega gente a la tosa a molestar, pero pues hay que trabajar con todo esto. ¡Vámonos! Ahí vamos. Dale, dice. Listo. ¡Tarán! Ahora vámonos a hacer nuestras escenas y para eso vamos a ocupar esto, que es aquí donde tenemos aplicaciones que me permiten llevar en control cada uno de los capítulos. Desde el 1 y así vamos avanzando. Abro el necesario, pero yo ya tengo separadas mis escenas, las que van a ser las escenas del día. Y aquí vamos a tener que guardar un poco de silencio, pero van a poder ustedes estar observando todo porque hay que tener mucha disciplina. Gracias, Héctor. Hay que tener mucha disciplina y hay que... son las normas del foro. Entramos un foro así. Bueno, de los galanes que hacen rivalidad con Braulers, uno de los galanes aquí en la montaña. ¿Cómo está mi vieja? ¿Está bien o qué? ¿O de vieja? ¿Por cariño o por...? Ya, por cariño. Por cariño. No me acuerdo cuándo hice esa portada. Está corriendo, está grabando... En cinco, cuatro, tres... ¡Mar! ¡Ah! Lo placeré. No. No duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la voz. Y en lo que me pongo el cinto, este es mi salón favorito en toda la empresa. Que me encanta toda la empresa, pero este es mi salón favorito y es por eso, miren. Porque nada más hay que aparachurrar este botoncito aquí en la montaña. Ya sabe, me está esperando y escuchen. El mejor café que he probado. ¡Buenazo! Y yo soy súper cafetero. Es decir... No me conviene para nada que Telemundo se entere que soy el tipo más colero. Que más café se roba de la empresa. Que casi, casi lo que llevo de sueldo lo llevo en cafés también. Estoy dobleteando mis ingresos. Pero la verdad es esa. Y... Manténganme el secreto, por favor. ¿Por qué a mí ya la policía llevárselo? ¿Qué es lo que hace? No, no, estoy... No, no, estoy... Lo que pasa es que... En Telemundo, pues siempre nos ponen un par de cortesías. A nosotros los actores son muy amables con nosotros. Y pues es mi posibilidad de acordarme que la situación está muy difícil y que no ganamos lo suficiente, pero... Pero también a quien quiero engañar, verdad? Este... Tengo a Tadeo en casa y... Si se puede, pues hay que colear un par de cositas. Está mejorando, ¿eh? Capito, ven, va tomando fotos, va tomando fotos. Viste, otra foto más. Ya, la neta, no se hagan. En Internet encuentran un montón mías. Tengo una página de Instagram. Te la puedo dar, la ciengues y ves todas las fotos que quieras. Es que vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Yesen, como nos queremos y ahorita van a ver ayer en pantalla cómo nos enviamos. Verdad. Pero afuera no protestas. Si, pero eso no lo digas. Si, pero eso no lo digas. Ya, ya. Aquí hay libertad. Mi personaje alimentando la egoteca La egoteca de Braulio Cepeda Por ejemplo, mi loli ahí me va avisando Si hay cambio de ropa, si hay que ponerse abajo Exacto En la mayoría de los casos debería ser que ya el actor llegara estudiado Pero bueno, uno estudió sucesivamente Pero él siempre llega estudiadito Eso no, tenemos problemas con él, de verdad Él sabe todo Y yo ya terminé Así es que espero que ustedes hayan disfrutado Al menos lo que es este día laboral conmigo Las escenas fueron escenas muy tranquilas Pero igual nos divertimos mucho, nos la pasamos bien Pronto los vamos a invitar a que vean escenas pero de acción Que tienen otra dinámica, que aprendemos muchas más cosas Así que es muy interesante ver detrás de cámaras Y si ustedes lo piden con un like en este video Pronto van a darse cuenta que vamos a hacer uno más interesante Pero que incluya todo lo que hace Ferdinando Valencia En un día que incluye no solo trabajo Sino muchas cosas personales de la vida real Bah, nos vemos pronto Y a firmar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!